Mi nombre es Fernando Santana, soy integrante de la Cooperativa de Educadores, Educadoras, Investigadoras e Investigadores Populares Históricas de Buenos Aires, Argentina, una organización social y política que tiene como una de sus tareas y de sus metas la apuesta por una educación pública popular y la apuesta y la pelea por la educación popular. En ese sentido, como organización, somos pioneros y pioneras en el armado de lo que son los bachilleratos populares en nuestro país. Desde el año 2004, en la empresa recuperada INPA, venimos llevando adelante experiencias de apertura de escuelas de educación popular para personas jóvenes y adultas a las que hemos denominado bachilleratos populares. Y esta experiencia se ha replicado al día de hoy, a lo largo y ancho del país, llegando a existir alrededor de 130 bachilleratos populares. Tanto en la ciudad de Buenos Aires, en la provincia de Buenos Aires, como en el interior del país. Como organización social, nosotros llevamos adelante la autogestión de varios de estos bachilleratos populares. Yo recién mencionaba el bachillerato de INPA, también el bachillerato Madera Córdoba, el bachillerato popular Berta Cáceres, el bachillerato popular Farmacop, el bachillerato popular Arbolito, Nueva Amanecer, Nora Cortiñas, así como también otros espacios educativos, como es una primaria popular para personas jóvenes y adultas, y también una escuela de formación de formadoras y formadores en educación popular, que hemos llamado Guarizata, y la biblioteca popular, que tiene experiencias de alfabetización y está construyendo justamente su próximo bachillerato popular en Tucumán. Y hay también una co-coordinación con el bachillerato Comunicarte, también en la ciudad de Buenos Aires. En ese sentido, digamos, nuestra apuesta es, como decía antes, a extender los alcances y la politicidad de la educación popular. Entendemos que la educación popular coloca en primer plano justamente la pregunta por la politicidad de la educación, y en ese sentido y a partir de esa pregunta nos obliga a tomar algunas decisiones que en nuestro caso son opciones políticas y las entendemos como opciones políticas, desde a favor de quienes estamos y en ese sentido estamos a favor de la emancipación de los pueblos, en contra de cualquier forma de opresión, sea cual sea esta manera en que se manifieste, y justamente para la liberación. Nuestras experiencias entonces, además de esto que señalaba, justamente lo que hemos creado es todo un entramado de redes y de alianzas con organizaciones latinoamericanas, en donde también construimos desde seminarios hasta talleres, hasta congresos, que nos permitan salir al encuentro de otras y de otras, porque la apuesta tiene que ver con esta multiplicación, la apuesta tiene que ver con ir generando espacios de debate, espacios de discusión, espacios fraternos, en donde en definitiva podamos poner en centralidad cuál es la educación que queremos para nuestro pueblo, y entendemos que la educación popular es justamente fundamental en esta lucha y en esta tarea. Como organización social también, digo, y a esto se debe que yo esté hoy aquí, hemos tomado la decisión de ser centros miembros de CLACSO, si bien ya veníamos siendo parte de algunos grupos de trabajo y puntualmente me toca ser una de las personas que coordine un GT, el GT de Educación Popular y Pedagogías Críticas, entendemos que es en ese encuentro, es en esos intercambios, en esos debates, junto a otras y otros educadores y educadoras populares de nuestra América y del mundo, que salimos fortalecidas y fortalecidos, porque justamente no se trata de generar experiencias que solamente tengan valor en lo micro, sino justamente poder replicarlas, poder ampliarlas, y que en definitiva toda nuestra región tenga una apuesta por una educación popular.